...de amor en tu imita de tu alma ...no se pongas con la piel y con la agua ...y por ello soy de mi bebé Pedro Lugia ...una noche para los revos y adornada ...no me vont y permi y me encanta ...no me gusta mucho La pirámide 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos por la provincia de Colombia! ¡Muy bien! ¡Vamos despierto! ¿Quieren ir? ¡Vamos despierto bien! ¡Que país! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Honduras *** Desde el corazón de Centroamérica, rodeado por muchas montañas, costumbre, en la pequeña ciudad capital de Terucal, en una de sus aldeas, caminando de su llamo al Pili Huín, dos pequeños campesinos, Alejandro Huín, hace 287 años, cuando el cansancio desdominó, decidieron descansar en la noche, y al colocar sus borrales como almohadas, algo les molestaba, como una piedra, como una molestia, y agarraron a la lanzada. Por segunda y la tercera vez, tomaron aquella cosita que sentían molestada y la guardaron su borral. Al llegar a la aldea de Sumiapa, la hermosa de Cucigada de Parra, se recuerda de aquella cosita que molestaba y al tabrir su borral, se da cuenta que lo que tenía era una pequeña estatuilla de madera, o una virgencita, morenita, pero liso, con las cualidades de nuestros indígenas de nuestra tierra. Y desde ese mismo momento, se le empezó a adorar, retoma, a venerar, como la manía inmaculada de su llamo. Porque empezó así la devoción, sanando a los enfermos de la aldea. Hasta hace 287 años, que fue nombrada ya, la padrona de nuestro querido país, Honduras. Para ustedes, con mucho amor, desde el corazón de Centroamérica, mi cancilla de su llamo. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ... El profesor nacional de México, el caballero Tombo, me decían cuánta fraternidad, cuánta fraternidad. O decían, estamos orgullosos de ser miembro de la renovación espiritual católica que une a todos los servicios latinoamericanos. ¡Viva la creación! Me preguntaba, ¿qué significa Costa Rica? ¿Por qué Costa Rica? 1502. Llegaba Cristóbal Colón en una de sus naves, apunta a la isla Uvita. Y allí vio un grupo de aborígenes que salieron a ver aquello vestidos como un chorro ornato, muy adornados. Y dijo, he descubierto una costa muy rica. De ahí la palabra del país, Costa Rica. 1535, 1635 perdón, se descubre una imagencita, es hallada una imagencita de la Santísima Virgen María que los costarricenses veneramos como Nuestra Señora de los Ángeles, Reina y Patrona de nuestra querida Costa Rica, muy visitada también por países centroamericanos. Ahora bien, Costa Rica, un país pacífico, nos quitamos el ejército porque tenemos tan excelentes vecinos al norte como en Nicaragua que hasta no hay gente que han encontrado en Costa Rica una casa pública. Y qué decirle a los panameños, que lo llevamos también en el sur, nuestros amados panameños, por lo tanto, no se dio necesidad de un ejército. Todo se invierte en escuelas, en educación. No estamos acostumbrados a agarrarnos, como decimos, a pelearnos con nadie. Costa Rica es llamada la Suiza Centroamericana, pero conociendo Chile, ahora entiendo yo a Nino Bravo que dice que hoy un inmenso jardín es América, toda América. Costa Rica, Suiza Centroamericana porque es parte de este gran jardín que somos todos nosotros los americanos, un continente que cuando Dios pensó, hizo el ejército, pensó el ejército. Cuando Dios hizo el ejército, pensó el ejército. Y eso es lo que vamos a cantar. Tan linda es mi posta. ¡Bomba! ¡Qué linda es mi posta rica! Dice la canción. Yo le digo a Latinoamérica de todo corazón. ¡Yuy, papura! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡La misia, mi posta rica! ¡Qué la misia de los árboles, hermano! Y al verlas tan hermosas, al cielo, jamás regresó. ¡Bomba! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Esto llegó, no? ¡No! Me dieron que no llegara a hacer dos motivos. Bien. A ver, solamente para que no se desesperen, no se dos motivos, no le pasen un gran aplauso para la gente de México. ¿Dónde está? ¡México! ¡Estados Unidos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuba Uruguay ¡Brasil! Estamos en el Brasil, ¿cómo son los que pueden hacer? ¡Brasil! Bien, Brasil. Subimos para Barcelona, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Brasil! 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 ¿Qué pasó con Perú? ¡Brasil! A ver, un aplauso. ¡Brasil! 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 Hay un grupo que hizo otro estilo y es la noche de oro de esta noche que es la parte cristiana, la parte religiosa y vamos a darle a un hito a este segundo rol de música ya directamente religiosa con una capovina, el grupo Renacer de Guatemala la parte primaria que nos van a presentar se llama... El radio, un aplauso para Guatemala ¡Gracias! 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 y la puerta de mi corazón tu fe y la muerte y volví a nacer de nuevo gracias gracias Jesús por ese momento tan especial hoy te pedimos por toda Latinoamérica para que puedas despertar en nosotros una nueva creación en las artes de los medios de comunicación para que podamos ser discípulos y visioneros que podamos evangelizar con todo aquello que tu nos has regalado Señor toma nuestros niños que hayan familias que podamos evangelizar con todas las fuerzas de nuestro corazón porque te amamos danos Señor tu Espíritu Santo y renueva toda Latinoamérica que arda Señor nuestro corazón moviendo al primer agua en el nombre poderoso de Jesús y por intercesión de mamá María Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo apoya en sus ministerios de teatro de rama de rimos y evangelizamos a todas las mujeres en el nombre de Jesús Aplausos En sí, en el mar Pasaba el tiempo y envíe de Dios Las cosas siguen, mal en peor Me quise ensapar del mundo aquel Porque yo creamos que al Señor sufrí Cuando debemos oír que fijamos la voz Abrí la puerta de mi corazón El rey de amor entró de vuestro a mi niñez En tu ser libertad nací otra vez 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 ¡Gracias! En tu ser libertad nací otra vez En tu ser libertad nací otra vez Amén. Fue todo por el oído, que me llamó la voz, y abrí la puerta en mi corazón. El rey de amor entró, que me dejó a mi niñez, me puso a libertad, nací otra vez. El rey de amor entró, que me dejó a mi niñez, me puso a libertad, nací otra vez. ¡Faís! 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 ¡República Dominicana! El pequeño país nos va a presentar el tema que se dedica a cantar al señor López, Rafael, y nos vamos a presentar como monstruos de avances. Un aplauso para el único día. Gracias, buenas noches. Yo le he hecho conmigo a vos. La película dominicana tiene una gran cantidad de minerales, muchas finas, de salidas y minerales. La agricultura es un vacío y se vamos a presentar a nuestra patria de América Latina y también patria de América del Norte con nuestra música religiosa en viento de Perén. Allá se concentra mucho el tabaco, el cacao, el arroz, el café y sobre todo con el sabor y el oro del merengue, a tiempo de tambora, fría y cordón. Aunque en esta ocasión vamos a interpretar un merengue de corte religioso que es la mía que estamos representando. Así que con mucho amor, República Dominicana, les saludo a todos, América Latina y América del Norte. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!